¿Qué onda? Quienes están viendo mi gameplay, este juego se llama Segura 2 Vamos a ver los primeros minutos de este juego No sé de qué trata, no lo he probado No sé nada de este juego Así que vamos a ver los primeros minutos del juego No sé realmente ni siquiera de qué género es De qué género de juegos es No sé si es acción, aventuras, hack and slash Disparos en primera persona No sé nada de este juego Es más, no sé ni por qué lo instalé Pero bueno, vamos a ver los primeros minutos Como les digo de este juego Por error ¡Ah no manches! ¡No manches! ¡Lanzo rayos! ¡Está muy loco eso! ¡Ah no manches! ¡Está bien potente mi bastón! A ver Ok Ok Y B ¿B? ¿Qué? Ah, ok, ok, ok Es para hacerle así como Solo lo puedes hacer una vez Ok Ok, entonces vamos a ver los primeros minutos de este juego Este Se abrió una puerta aquí ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¿Puedo agarrar esto? ¿No? Híjole, está muy sensible Pero bueno, a ver si A ver si lo logramos Está complicado Ya me están atacando Ya me están atacando ¿Dónde, dónde, dónde? Ah, es una zanahoria Me maten por favor Ah, corre Bueno, ya no Toma, ya me mataron Eso me pasa por no ver el tutorial Ok, segundo intento Manches, esas zanahorias me mataron Chale Vamos a intentarlo por segunda Ah, mira, sale otra chica O sea, puedo cambiar cosas Ok, entonces Hagamos de cuenta que lo anterior nunca pasó Voy a tener que hacer muchos cortes en este video Voy a tener que hacer muchos cortes en este video al parecer La verdad, la verdad, la verdad La verdad Toma, no manches Santo cañonazo Ah, no manches Es la varita de Harry Potter Espectro Patrono Mira, un escudo Un escudo ¿No lo puedo agarrar? No, no se puede Entonces Ya me da miedo avanzar Porque ya sé que me van a matar Oh no, demonios Me equivoqué Ah, no le atino Está muy difícil Si no le atino a eso Imagínense a los monstruos No les voy a dar Bueno, a ver, ya Vamos a Vamos a Vamos a No me maten, por favor Ay, no Se abrió sola la puerta Hola ¿Hay alguien en casa? Hola Podemos avanzar de forma segura ¿Cómo voy a comprar si no tengo dinero? Ah, me quemó Eh, pero Pero lo Pero lo Pero lo tiré Dice que el mana Está escaso ¿Y dónde recupero mana? ¿Aquí qué? Encuentra el sello Ok Oh no ¿Qué es esto? No, solo es chapopote No pasa nada Oh no, me caí Diablos Ey, ey, ey Ah, rompiendo los jarrones Solo hay que romperlos No hay que dispararles Hola Hola ¿Hay alguien en casa? No me maten Me encuentro donde paz No hay nadie No encuentro nada Este juego Ay Creo que tengo que ir para acá Como que se abre la puerta Cada que paso Hola Derrota a todos los enemigos Oh, oh Ay Hola Toma Ah, está muy difícil jugar esto Así con el Con el control Ah, no corras No corras, cobarde También este se me acaba el mana Creo que no, eh Ok Ya matamos a uno Ya solo faltan un montón ¿Quién es el que me está disparando? Oh, es ese cuate A ver, ya viene otro Bien, entonces ya lo matamos A ver, me voy a ir tantito de acá Porque como que hay mucha Hay mucha gente, ¿no? No manches, ese cuate me bajó un chorro Está Está difícil, eh Que no estoy acostumbrado a jugar este tipo de juegos Y creo que jugarlo con el control No fue la mejor elección Oh, no, 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 no Me voy a matar Sí, es que creo que jugarlo con el control Creo que debí jugarlo con el mouse No sé si es que es un juego No sé si es un juego de computadora O sea, sé que lo estoy jugando en la computadora No, eso es obvio Pero me refiero que hay juegos Que son Que están diseñados específicamente Para jugarse en computadora No sé si es el caso de este A ver, le voy a intentar dar desde acá a ellos A ver si les da Si les da, mira Estoy a taca a distancia Con la varita de Harry Potter A ver, déjame contarte una cosa, amigo Amigo monstruo O me lo di ¡Muélete! Me manché, subí de nivel Ahora soy ligeramente menos débil Y creo que me recuperé la vida, ¿eh? Hacer eso Estuvo súper difícil esto Ok, vamos a ir pasando por acá Hola ¿Alguien en casa? Hello No me maten Oh, me caí Ok, a ver, ya encontré más enemigos aquí Ya como que tenemos un poquito más de experiencia Así que vamos a tratar de matarlos más rápido Ahorita vi a alguien que estaba aquí Ahorita está más chiquito Ese creo que no hay tanto problema O sea, el problema son los grandes Los que me lanzan esas bolas de hielo Está difícil a ver si este A la próxima que lo juegue Digo, si es que lo llevo a jugar Está bueno La verdad La verdad está chido, ¿eh? Ok, estuvo más fácil Bueno, no es que haya estado más fácil Más bien es que ya estoy aprendiendo a jugarlo Ok, ya encontramos el sello del guardián Que según yo Eso es lo que necesitaba hace rato Oh, no, demonios Van a salir más monstruos No me maten, por favor Vamos a tratar de matarlos desde lejitos Oye, no manches Me bajan un chorro ¿Y ahora cómo lo hacemos? Ok, amigos Hice un pequeño corte porque Oh, está más chida esta arma Hice un pequeño corte porque Moví la computadora Eh, para mover este Pues para agarrar el teclado Lo voy a tratar de jugar con el teclado O sea, es que en realidad necesito Que quede bien El mouse Porque eso es lo O sea, ahora lo voy a jugar con teclado Y con mouse Ahorita vieron que Traté de jugarlo con Traté de jugarlo con el teclado Y Dijo con el teclado Con el control del Xbox Y está muy, muy difícil De hecho, este Me mataron luego, luego Bueno, no luego, luego Pero sí me mataron muy fácil Entonces vamos a tratar de jugarlo Con mouse y con teclado Creo que va a ser mejor Así, a simple vista Creo que está siendo mejor, de hecho Sí, sí, o sea Hay muchísima diferencia entre jugarlo ¡Ah! Están atacando A ver, murros Espérense Esténse quietos Que no ven que apenas estoy aprendiendo Sí, está mucho Pero mucho, mucho Muchísimo mejor con teclado Me da la impresión De que es un juego Pensado para jugar En teclado Ajá Pero mucho O sea, es que hay así Una diferencia Abismal Entre jugar con teclado Y jugar con Con el control A ver si llego saltando ¡Ay! Me quemé Ok Está muy bien el juego Está realmente Muy, muy bonito Muy bien hecho Hay muchos de estos gorditos No sé si estos También los tengo que matar O son como complemento De este Que es el grandulón ¡Ah! No te muevas Es que saben que Debería haber visto el tutorial Y es que me lo salté Pero no Esta vez no fue a propósito La mayoría de las veces Yo los tutoriales Pues me los paso por No les hago caso En esta ocasión Fue realmente sin querer Que no le hice caso Ok Es un jefe final Un jefe final Un jefe de la marmorra Más bien Es el buen Urien Urien es mi buen amigo Mi buen amigo Urien ¡Ay! No me ataques Por favor ¡Ay! No manches Los engranes Está muy bueno el juego Muy bueno ¡Ay! ¡Ay! Toma Bueno Ya estuvo ¿No? ¡Ah! No puede ser Vamos avanzando Ya le estoy agarrando La onda al juego La verdad es que Está muy muy bien ¡Ay! La zanahoria ¡Ay! Zanahoria asesina ¡Ah! No me coman zanahorias Ok Les digo Ya le estoy agarrando La onda al juego ¡Ay! Vamos a recolectar Todas las cositas Que van sacando ellos Ah Pues ya no hay nada Ah Mira Aquí está el sello Ok Entonces este es el cuarto Principal Podría decirse Vamos a ir para acá ahora No manches Y otra vez Derrota a todos los enemigos Híjole O sea Aquí la cosa es que No te puedes quedar Atrincharada en un lugar Porque si no te mata No manches Que loco Estuvo eso El ataque especial Es que deberían de darme algo Para regenerar vida O algo ¿No? Yo por ejemplo Ahorita ya no tengo Nada de vida ¿Cómo le haré Para Para recuperar vida? Pues ni hablar Vamos a pelear Contra este enemigo A ver si de casualidad Lo podemos matar Ya tengo muy poca vida En muy pocos ataques Muy probablemente Me mate Pues ahora Siento que lo estoy matando Un poquito mejor Uy no manches Me echó lava No Ahorita sea Hola Hola ¿Hay alguien en casa? No me maten Por favor A ver señor Señora Señora Doña Doña Calavera Doña Calaverona Estos que me atacan De lejos Me caen bien gordos Bueno en realidad Todos atacan de lejos ¿No? Pero Pues bueno amigos Lamentablemente No sé cómo jugar Este juego Ok amigos Entonces Vamos a intentar Matar aquí Al amigo Robotsin El buen amigo Urien Robotsin Máquina de muerte Uh si es una máquina De muerte Me va a matar Entonces Y ¿Qué onda con eso? No me deja de perseguir Oh no manches Maldita sea No manches Dele hace un chorro De cosas Maldita sea No te está No me mates Por favor Bueno amigos Pues este Este Lamentablemente Este Gameplay Fue todo Un fail Es un juego Muy No sé cómo se juega Incluso Me están dando ganas De no subirlo Pero si lo voy a subir Para que vean Que también juego También subo juegos Que no puedo jugar No soy capaz De jugar este juego Me supera completamente No sé No sé cómo se le hace Para jugar O sea básicamente No sé jugarlo O sea me supera el juego No sé Si hay que hacer Mejoras No sé No sé nada Del juego O sea realmente Está muy bueno Pero es un poco Frustrante El hecho de no saberlo Jugar Les digo Podría haber tutoriales Y lo que tú quieras Pero es que Pues la verdad Es una lástima Es una lástima No poderlo jugar Porque El juego se ve muy bien Se ve muy bueno Pero bueno Lamentablemente Este juego me derrotó Hoy por segunda vez En el canal He jugado un juego Que no pude pasar El primer juego Fue el de Nioh Nioh 2 Creo que fue Y este es el segundo juego Me siento totalmente derrotado Amigos Espero que les haya gustado El video La verdad es que El juego está muy bien Pero bueno Perdí Estoy triste Y me voy a ir Voy a irme a llorar A mi cuarto Y a lamentarme Por ser tan noob En este juego Espero que les haya gustado El video Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!